¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a Mary Station, mi nombre es Pablo González y hoy vamos a hablar del juego de Spider-Man exclusivo de PlayStation 4. Como todos sabéis, anunció por sorpresa durante el pasado E3, Insomniac Games, responsables de las franquicias Ratchet & Clank y Resistance, están a cargo de su desarrollo y por lo que se ha dicho, Marvel les ha dado carta ancha para trabajar en lo que quieran. No obstante, no vamos a hablar aquí sobre las posibilidades que ofrecerá el juego, dado que no las conocemos al detalle, sino sobre los secretos que oculta este primer tráiler. Y dicho esto, comenzamos. Hablemos un poco del traje. Básicamente encontramos una especie de mezcla entre el de la película Damaisen Spider-Man con Andrew Garfield y el de la película Civil War o Capitán América Civil War. La posición del logo de la araña, la colocación de los elementos azules y rojos, se acerca bastante a las películas dirigidas por Mark Webb. No obstante, lo que respecta a los ojos, con esa pequeña retícula que se abre y se cierra, está claramente inspirado en el Spider-Man de Capitán América Civil War, interpretado por Tom Holland. A pesar de que el tráiler es muy movido y está repleto de acción, podemos encontrar elementos clásicos de la franquicia Spider-Man dentro de él. Como por ejemplo, vallas de publicidad que ponen Norman Osborn presidente. Otra referencia a la familia Osborn es el Coffee Bean, básicamente un restaurante en el que Peter Parker, Gwen Stacy y otros personajes de la franquicia se reunían en la universidad. Y cuya primera aparición en los cómics fue Damaisen Spider-Man número 53 en 1967. Otro edificio muy interesante que puede pasarse de largo es el que pone FIST, F-E-A-S-T, que básicamente se traduciría en castellano como Comida, Ayuda de Emergencia y Entrenamiento. Este local en los cómics pertenece a Martin Lee y es su tapadera para sus negocios más turbios. Y esto nos lleva al siguiente punto porque Martin Lee es en realidad Mr. Negative o Mr. Negativo. Este villano ya había tenido alguna aparición a modo de cameo, pero se introdujo oficialmente en Damaisen Spider-Man en el número 546 de enero de 2008. Otro punto a tener en cuenta para creer que Mr. Negative va a estar dentro del juego son los enemigos genéricos que aparecen en el tráiler y contra los que Spider-Man lucha. Lleva una especie de mascaras japonesas y esto apunta directamente al citado Mr. Negative. Como veis, algunas piezas de un rompecabezas que obviamente irán ampliándose poco a poco a lo largo del tiempo. Spider-Man para PlayStation 4 llegará en algún momento del próximo año, imaginamos que cerca del estreno de la película Spider-Man Homecoming, pero se sabe, eso sí que no es una adaptación de la historia de aquella. Con lo cual veremos que hace Insomniac Games, es un estudio que tiene capacidad de sobra para hacer un juego magnífico, esperamos que así sea. Dejadnos en los comentarios vuestra opinión sobre este proyecto, si os han gustado los títulos anteriores de la franquicia y sobre todo qué esperáis de esta nueva producción. Recordad además que podéis suscribiros a MediStation para más información sobre el mundo del videojuego y dicho esto, me despido. ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!